Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y hoy os vamos a hablar de las 5 grandes diferencias entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Recordad que la nueva consola de Sony PS5 ya está a la venta en todo el mundo con dos modelos, uno con lector de discos Blu-ray 4K por 499 euros y una Digital Edition sin lector por 399 euros y amplía lo que nos ofrecía la PlayStation 4 no sólo con mejoras técnicas como resoluciones de imagen más altas y una mayor fluidez de hasta 120 fotogramas por segundo, sino también con funcionalidades que hacen que la experiencia de juego sea más cómoda e inmersiva y con otros aspectos que vamos a repasar durante los próximos minutos en este vídeo. Lo primero que llama la atención es el enorme salto gráfico entre PlayStation 4 y PlayStation 5 gracias a su nuevo hardware, a su AMD Zen 2 como procesador y a su gráfica AMD Radeon con arquitectura RDNA 2, ambos fabricados a medida. PlayStation 5 incorpora novedades que evolucionan el aspecto de los juegos en su iluminación, modelados, físicas, sistemas de animaciones y destrucción del entorno. No se trata de añadir más partículas o mejores texturas, sino hacer los mundos que exploramos más interactivos y creíbles. El Ray Tracing es una de las tecnologías de las que más vamos a oír hablar en los próximos años. Es una técnica que simula la luz y los rebotes de cada rayo en los objetos del escenario y que hasta hace poco no era posible implementar en los juegos de consola, de manera que durante décadas se han utilizado otros efectos menos precisos para representar espejos, reflejos en agua o en superficies metálicas. Como ejemplos de juegos que ya están empezando a usar el Ray Tracing tenemos Spider-Man Miles Morales, Wastos Legión, Observer System Redux, Call of Duty Black Ops Cold War y el próximo Gran Turismo 7 que también utilizará esta tecnología. Además, hay otras tecnologías que prometen revolucionar los juegos, como el motor gráfico Unreal Engine 5 que incorpora Nanit, la geometría infinita que optimiza el trabajo del motor para dibujar en pantalla solo los triángulos necesarios de la escena, limitando el número de polígonos en 4K a 8,3 millones. Esto acelerará el trabajo de los artistas, que no necesitarán diseñar un modelado a alta calidad y otro para cinemática su jugabilidad. Se puede importar el modelo completo y Unreal Engine 5 lo moverá con su altura. Para los jugadores significa que los gráficos fotorrealistas y con calidad CGI serán una realidad en poco tiempo en las grandes superproducciones. Además, la mayor potencia de PlayStation 5 también repercute en la fluidez de los videojuegos. Assassin's Creed Valhalla, un juego intergeneracional, se mueve en PlayStation 5 a 60 fotogramas por segundo, el doble que en PlayStation 4. Marvel's Spider-Man Remastered ofrece un modo rendimiento que dota al juego de un mayor dinamismo que le sienta como un guante al Hombre Araña. El exigente combate de Demon's Souls Remake es mucho más preciso y satisfactorio a 60 FPS. Además, en los televisores y monitores compatibles se puede jugar a 120 imágenes por segundo a juegos donde la rapidez es crucial como Call of Duty, Black Ops Cold War, Destiny 2, Dare 5 y Rainbow Six Siege. PlayStation 5 trae también una unidad de almacenamiento SSD más rápida que la disponible en los ordenadores actuales y que deja muy atrás a los discos duros HDD que encontramos en las consolas de la pasada generación, es decir, en PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Esta era una de las peticiones más demandadas por los desarrolladores y Mark Cerny, arquitecto de la nueva máquina de Sony, diseñó la consola para eliminar cuellos de botella en el rendimiento y así aprovechar la velocidad de este hardware. La ventaja más evidente es la casi total desaparición de los tiempos de carga y un encendido de la consola mucho más rápido. Spider-Man Miles Morales te lleva de una punta a otra de Nueva York al utilizar el viaje rápido sin necesidad de ver la secuencia de metro que se ve en PlayStation 4. En Astros Playroom, el propio menú de PlayStation 5 permite pasar de un nivel a otro con el uso de las actividades en un proceso que apenas lleva un par de segundos. Las muertes en Demon's Souls Remake son menos duras cuando volvemos al punto de aparición en suspiro. En Assassin's Creed Valhalla se tarda menos de 12 segundos en cargar una partida desde el menú principal y en unos 10 segundos resucitamos tras ser derrotados. Las mejoras más evidentes están en los juegos lanzados para PlayStation 5, pero incluso en los títulos de PlayStation 4 se ven mejoras sin necesidad de optimización. Juegos como Final Fantasy XV tardan medio minuto en cargar en PS5, para jugar a Control hay que esperar 25 segundos, en PS4 se llegaba al minuto en este juego, y llegar a la torre de Destiny 2, un shooter donde las pantallas esperan o faltan, tarda apenas 44 segundos cuando en la anterior máquina de Sony llevaba casi 3 minutos el mismo proceso. El SSD también ayuda a que la descarga, instalación y actualización de los juegos sea más rápida, pero más allá de todas estas mejoras, lo que realmente entusiasma es lo que se podrá hacer. Ahora mismo estamos viendo sobre todo juegos intergeneracionales, pero Ratchet & Clank Rift Apart ya nos ha ofrecido un esbozo, gracias a su jugabilidad basada en pasar rápidamente de un mundo a otro totalmente distinto de lo que los creadores de videojuegos podrán hacer con esta tecnología. Otro punto importante de diferencia entre PS4 y PS5 es el DualSense, que es la mayor evolución, casi revolución, en mandos de consolas PlayStation. Su diseño exterior no rompe demasiado con lo que ya ofrecía el DualShock 4 de PS4. Los gatillos, los botones, las palancas, el panel táctil y hasta el altavoz están prácticamente en el mismo sitio, aunque la ergonomía ha mejorado. Es en el interior donde ha cambiado, los motores de vibración se han sustituido por una respuesta háptica que ofrece sensaciones táctiles mucho más precisas. Los gatillos inferiores ahora ofrecen resistencia e incluso se bloquean si así los requiere el juego, y también se ha incluido un micrófono. El uso conjunto de estas tecnologías ofrece una experiencia muy inmersiva que es difícil de comprender hasta que se prueba. El mejor ejemplo en el momento del lanzamiento de la consola lo representa Astro's Playroom. En este juego de plataformas, los pasos de protagonistas se representan en las vibraciones del mando de manera muy precisa, haciendo que se sienta distinto caminar sobre la arena de una playa que moverse por un monte nevado. Los toquecitos que sentimos a cada paso se complementan con el sonido texturizado que oímos a través del altavoz del DualSense. Además hay secuencias que emplean el panel táctil para mover una bola y otras en las que nos convertimos en un robot que salta gracias a un muelle, momento en el que los gatillos ofrecen una resistencia, una presión y una textura idéntica a la de un muelle de verdad. En otras escenas debemos soplar a un molinillo por el micrófono del mando. En Demon's Soul Remake, los espadazos se oyen por el altavoz y los bloqueos con el escudo se sienten de manera distinta dependiendo de si hemos parado en el momento justo para el contraataque o no gracias a la respuesta háptica. Además los hechizos de fuego que lanzan los enemigos o que invocamos nosotros se sienten con las vibraciones del DualSense y se acompañan con el sonido emitido por el altavoz. En Spider-Man Miles Morales, la tensión de los gatillos al balancearse por los rascacielos de Nueva York es distinta dependiendo de la postura del Hombre Araña. En Call of Duty Black Ops Cold War, el gatillo de disparo está más duro y vibra de manera distinta según el arma. Estos son solo algunos de los ejemplos que ya hemos visto, pero hay otros que prometen mucho. En Gran Turismo 7 se anticipa que la respuesta háptica representará el tipo de terreno con el que se conduce y el bloqueo de los gatillos reflejará el ABS. En Dead Dupe, lo nuevo de los clavos de Dishonored, hay armas alocadas como una pistola a clavos que se carga a puñados. Al introducirlos en el arma, el jugador sentirá cada uno de los clavos meterse en el mando. Otro punto clave de PlayStation 5 en el que mejora a PlayStation 4 es el sonido, que es casi tan importante como unos buenos gráficos, pero en muchas ocasiones ha quedado relegado a un papel secundario. Cada generación de consolas PlayStation ha mejorado la calidad del audio, aunque el último gran salto se vio con los juegos en formato CD. PlayStation 5 quiere cambiar esto con el Tempest Engine, que también se beneficia de la tecnología Ray Tracing para calcular las fuentes del sonido y las distorsiones que se producen con los obstáculos del entorno. En Astros Playroom, el audio 3D, al utilizar auriculares estéreo, nos permite oír de manera cristalina todos los sonidos y la posición de los mismos, que nos habían pasado desapercibidos con el audio del televisor. En Nemo Source Remake se ve uno de los primeros y mejores ejemplos de aprovechamiento de esta tecnología, que permite localizar con tanta precisión los sonidos que podemos anticiparnos a los enemigos escondidos tras oírlos gruñir o sus sollozos. Este audio 3D también tiene en cuenta la oreja de cada jugador para representar correctamente el audio posicional. En los ajustes de PlayStation 5 hay cinco modos distintos, adaptados a la mayoría de usuarios y auriculares, pero en el futuro se actualizará para poder personalizar la experiencia a la oreja de cada jugador y será compatible con los altavoces del televisor. Para ir acabando, otro punto crítico es que, a diferencia de PlayStation 4, que no era compatible con su predecesora, PlayStation 5 sí es compatible con el catálogo de PS4. La característica es especialmente importante en los primeros meses de lanzamiento de la nueva consola, puesto que todavía hay juegos que debutarán únicamente en PlayStation 4, aunque también es útil para poder disfrutar de grandes clásicos de PlayStation 4 en PS5, ya que estos juegos de PS4 funcionan mejor en PS5 con mayor tasa de imágenes por segundo, mayor resolución de imagen o menores tiempos de carga. Por ejemplo, Ghost of Tsushima y Days Gone se han actualizado para alcanzar los 60 FPS en PS5, mientras que en PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro llegaban solo a los 30 FPS. La compatibilidad también se extiende a los juegos de realidad virtual. Blood and Truth, por ejemplo, mejorará gráficos y rendimiento, y en espera de una revisión de PSVR, PS5 aceptará el dispositivo de PlayStation 4. Igualmente será compatible con los periféricos específicos, incluyendo volantes de carreras o joystick con licencia oficial. También serán compatibles los auriculares Platinum y Gold Wireless u otros con conexión USB. El DualShock 4 de PS4 funciona en PS5, pero solo para los juegos compatibles de PlayStation 4. Otro caso diferente es el de los lanzamientos con versiones para PlayStation 4 y PlayStation 5, donde cada editora seguirá una política concreta sobre las actualizaciones de los juegos de PS4 a PS5. En muchos casos el cambio de generación es gratuito, y por ejemplo, si tienes juegos como Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Sackboy, Una Aventura Logrante, Warstros Legión o FIFA 21, en PlayStation 4 se actualizan gratuitamente a la versión mejorada de PlayStation 5. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos y activad la campanita para enteraros cuando publiquemos nuevos vídeos. ¡Suscríbete al canal!